Muy buenas noches, bienvenidos a Coordenadas. En este espacio, en el financiero Bloomberg, analizaremos las tendencias económicas y políticas de México. Vamos a discutir, vamos a dialogar, vamos a tener entrevistas que nos permitan dilucidar a dónde va el país. Para ello, contaremos regularmente con invitados que participarán para darle a usted los elementos que le permitan entender cuál es la dinámica actual de México. Desde hoy y todos los lunes a las 10 de la noche aquí en el financiero Bloomberg. En esta ocasión, vamos a hablar acerca de las perspectivas del crecimiento de la economía mexicana. Se han revisado a la baja por muy diferentes instituciones, ya van varias ocasiones que esto sucede y mucha gente nos ha preguntado a dónde va la economía. Realmente en el segundo semestre tendremos un crecimiento más robusto. Para ayudarnos a entender esta dinámica, le doy la bienvenida esta noche y les agradezco que sean los padrinos de este espacio, de este programa, al doctor Gabriel Casillas, director general de análisis económico de Grupo Financiero Banorte. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, un gusto, gracias por la invitación. Al contrario, y también se encuentra con nosotros Alexis Milo, economista jefe de Deutsche Bank. Bienvenido, Alexis, gracias por la invitación. Gracias, Enrique, por la invitación. Una primera pregunta para abrir el debate. ¿Realmente podemos esperar un segundo semestre mejor en la economía? El primer semestre ya terminó, va a haber datos que confirmen pues que no nos fue tan bien. ¿Podremos esperar un segundo semestre mejor, Gabriel? Yo creo que sí, Enrique, por varias cosas. Digo, va a ser difícil primero tener la lectura completa del primer semestre porque el primer trimestre, como sabes, que decimos 1.8, ¿no? Así es. Y el segundo, que todavía no sabemos, sabremos el 21 de agosto y probablemente inclusive la tasa anual sea menor, sea alrededor entre 1 o 1.4, lo cual vistas así, digamos, en seco, vamos a decir, oye, pues, crecimos menos, 1.8 y ahora menos de 1.8. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ahí los efectos de Semana Santa, ¿no? Que tú bien has comentado en tus columnas, que yo creo que el primer trimestre ajustado por calendario dio un crecimiento solo de 0.6 por ciento y el segundo, si hacemos el ajuste, ¿no? Por esta Semana Santa, pues, daría algo alrededor de 2 por ciento. Entonces, yo creo que sí se va a ver la tendencia. Yo creo que eso es clave un poco para poder dar, abrir boca, decir, bueno, en el segundo semestre las cosas se pueden ver mejor. Primer punto, por la demanda externa. Esa es la más clara. Vimos el primer trimestre en Estados Unidos, en el PIB, pues, tuvo una caída importante, por más de todas las revisiones que se dio. De todas maneras, esa caída importante, ahora en el segundo trimestre vimos un incremento bien fuerte, ¿no? De 4 por ciento. Entonces, lo que te dice que no fue estructural esa caída del primer trimestre, sino fue afectaciones temporales del clima, y en ese segundo trimestre viene muy bien la economía norteamericana, y sobre todo la parte de producción industrial. Es ello que es el factor clave en el cual se está anclando la economía mexicana para crecer un poco más. Y hay otros factores que podemos señalar al respecto, pero... Sí, pero hay cierto escepticismo, Alexis, a propósito de que finalmente repunte la economía, porque ha sido por una o por otra razón, y ahora la gente, particularmente los empresarios, al menos con los que yo he hablado, pues están un poco escépticos. Pareciera que aunque el gasto público en los números está fluyendo mejor, pues simplemente no baja, como dicen, no llega a los proveedores. Estados Unidos va creciendo, pero todavía hay ahí este traspié, salvo el caso de la industria automotriz que va muy bien. ¿Tú crees que sí realmente vamos a esperar un segundo semestre mejor? Mira, nosotros vemos una recuperación, y creo que ese es el consenso de todos los que analizamos la economía mexicana, vemos una recuperación en la segunda parte de este año. A veces la diferencia es realmente qué tan vigorosa vemos esa recuperación. Lo que definitivamente vemos a partir de los datos del segundo trimestre de este año, es que esa recuperación está en marcha, pero que probablemente va a ser un poco más lenta de lo que se anticipaba. Solo para poner en contexto las cosas, recordemos que a mediados del año pasado se esperaba que el crecimiento este año fuera casi 4%, y el consenso actualmente está alrededor de 2.6%. Entonces, si vemos una recuperación, porque para que la economía mexicana crezca 2.6% en la segunda parte del año, implícitamente tendría que acelerarse en los siete meses de información que nos faltan, solo tenemos información completa hasta mayo, tendría que acelerarse a 3.4%. Esto, digamos, implica que la economía mexicana va a recuperarse en la segunda parte del año. Ahora, nosotros, ¿de dónde vemos esa recuperación que venga? Si tuviéramos que hacer un diagnóstico del bajo crecimiento de la economía en los últimos, en 2013 y en lo que va de este año, yo lo caracterizaría como manufacturas creciendo lentamente, manufacturas distintas de automóviles, como tú lo mencionabas, Enrique, el sector automotriz está en niveles récord de exportaciones y de producción. En segundo lugar, un sector de la construcción que todavía se sigue contrayendo a tasas anuales. Y en tercer lugar, una economía doméstica, una economía nacional, fuentes nacionales de crecimiento como es el consumo privado y la inversión todavía relativamente débil. La combinación de estas tres cosas es lo que nos está explicando el bajo crecimiento. Y lo que vemos en el segundo trimestre de este año es que algunos de esos elementos se están manteniendo. Los automóviles crecen de manera rápida, pero el resto de las manufacturas no. La construcción a tasa anual sigue creciendo negativamente. Y vemos cierta debilidad, una recuperación sin duda, pero cierta debilidad todavía en el consumo y en la inversión. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que en la segunda parte de este año, estos tres elementos en cierta medida se revirtieran. Y creo que el buen dato de crecimiento de Estados Unidos que mencionaba Gabriel, en ese sentido, va a ayudar a una recuperación más amplia de la manufactura en México. Ya lo vimos en los datos de exportaciones de manufactura de junio, en los cuales las exportaciones de manufacturas distintas de automóviles vienen un poco más fuertes. En segundo lugar, esperaríamos ver que la construcción de infraestructura se recupera. En la parte de vivienda todavía somos un poco escépticos porque es un mercado que se mueve con mayor lentitud y la inercia todavía no es claramente positiva. Pero vemos que el gasto del gobierno se va a traducir en mayor construcción de infraestructura en la segunda mitad de este año. Y en tercer lugar, creemos que el crecimiento del crédito, sobre todo al consumo, tiene que repuntar en la segunda parte del año, explicando así un mayor consumo de los hogares. Estos son los tres elementos que vemos revirtiéndose en la segunda parte del año.